Música 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 ¡Chapó! ¡Chapó! ¡Ocho! 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 Para ser campeón por la entera Para ser campeón por la entera Por el amor de balcón Porque he venido a comenzar Para ser campeón por la entera Porque he venido a comenzar Para ser campeón por la entera Que regresen esos años, en tantos, tantos campeonatos, famos rojiblancos, famos rojiblancos Hoy te vengo a ver, que la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar Que regresen esos años, en tantos, tantos campeonatos, famos rojiblancos, famos rojiblancos Hoy te vengo a ver, que la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar No te vengo a ver, que la vida en la cancha hay que dejar, por chivas es morir o matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!